Muy buenas gente que tal, aquí estoy hoy agachado porque estamos en mi mesa con este nuevo paquete que me ha llegado de nuestro patrocinador Mascota Planet, la tienda que patrocina este canal y este proyecto de Equilibradox Tenéis el enlace en la descripción y tenéis ahí un código de descuento Equilibradox8, os lo pondré por aquí por pantalla también Y con ese código podéis obtener un 8% de descuento automático en cualquier compra de cualquier valor Para comprar lo que necesitéis, tienen de todo, desde alimentación hasta productos, accesorios, de todo, la vida y por la vez Ya veremos ahora que me han mandado y luego si añadís enlace a un producto de la marca Memphorsan También podéis optar a tener el total del 10% en la compra Así que nada, vamos a ver que me han enviado esta vez, tengo muchas ganas, vamos allá Y bueno, pues vamos allá, vamos a abrir el paquete Siempre tengo problemas para abrir los paquetes, se me da fatal, me encanta abrir paquetes pero se me da fatal Siempre tardo muchísimo tiempo en abrirlos así que a ver si esta vez no necesito cortar el vídeo No, parece que no, esta vez voy bien, voy bien Pues bueno, vamos a ver que me han enviado aquí La caja es resistente, vamos, el cartón no hay quien lo doble Y las cajas, si alguien me pregunta, las cajas no son de Mascota Planet pero es porque hay que reciclar evidentemente Y utilizan cajas pues de otras empresas, de otras cosas y a mí me parece una idea excelente porque es muy importante reciclar Porque si no reciclamos estamos creando cartón para nada, vamos, y estamos tirándolo a la basura cuando podría dársele más vidas como es en este caso Pero bueno, eso, en resumen Y bueno, vamos a ver que cositas tenemos por aquí Para empezar, aquí tenemos una correa extreme de estas cortitas Porque últimamente necesito una correa así corta que fuera de calidad resistente para mis paseos y mis cosas Y bueno, pues por aquí la tenemos, una correa de muy buena calidad La verdad es que estas correas, las de extreme siempre dan un buen resultado Tienen aquí esto como neopreno que es súper suave y la verdad es que son una maravilla Así que nada, correita de extreme de las cortitas y muy resistente Aquí, una joyita de la corona Otro mordedor para entrenar Para perros de trabajo pero también os puede valer para jugar con vuestro perro Si tenéis un perro que no sea de trabajo puede valer para jugar Este es más blandito, es más corto y más ancho, más blandito Este quizás me dure menos tiempo, el otro sigue intacto El otro lo visteis en el otro unboxing porque era más duro y más resistente Pero estos son buenísimos para los mordidos, más agradable este que el otro Así que nada, a ver si a Dalito le gusta Por aquí tenemos este producto que son collares antiparasitarios Que ya os hablaré de ellos porque la patente de Excalibur ya ha vencido digamos Y hay marcas que están sacando la misma fórmula química del collar Excalibur como Preven Dog Y salen mucho más baratos Esto cuesta la mitad más o menos de lo que cuesta un Excalibur Y vienen dos collares y te dura, pues cada collar me imagino que durará unos seis meses Cinco o seis meses Así que con esto tengo para un año de protección para Dalí Contra mosquitos, garrapatas, etc. Y protegerle de las enfermedades que transmiten Así que ya os hablaré de esto posiblemente en un vídeo Y os lo comenté más en profundidad Siguiente, por aquí tenemos Bolsita de premios Que la verdad es que necesitaba una ya y se la pedí Y se la pedí a José Porque se me rompió Me la rompió una perrita Y le pedí una que no fuera tampoco muy pequeña Porque hay algunas que hacen ahora muy muy pequeñitas Y esta la verdad es que tiene un tamaño genial Aquí un bolsillo para el clicker Que no lo suelo usar demasiado Pero sí que es verdad que últimamente en adiestramiento A veces sí lo estoy utilizando para algún ejercicio Y luego lo bueno de esta bolsa es que no es de cintitas Sino que se cierra por presión Aquí queda cerrada y para abrirla se abre así por presión Y muy profunda, cabe mucha cantidad de premios Y muy buen tamaño y aquí para el cinturón Así que perfecta y me va de lujo Muchas gracias Y por aquí voy a bajar al suelo la caja Esto es lo que más ocupa Por aquí tenemos Este alimento 100% natural De la marca Lenda Que es una marca española Si no me equivoco Y en este caso para perros jóvenes y adultos Y hablo de que tenía muchos contors protectores Y bueno ya os hablaré un poco de esta comida En algún vídeo Pero la verdad es que me han dicho que es una muy buena comida Yo os pregunté por otra marca Y me dijeron que me recomendaban antes esta Así que nada Este ha sido el unboxing de hoy Como veis cositas muy interesantes Para trabajar con Dari Para trabajar con otros perros de alumnos Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y ya sabéis Tenéis la tienda Mirad lo que tienen Tenéis el código de descuento Y nada más chicos Muchas gracias Y nos vemos pronto Chao chao